¿Qué es el derbi del próximo domingo? ¿Qué es el derbi del próximo domingo? ¿Qué es el derbi del próximo domingo? Pues bueno, ahí está jugando, en algunas veces no nos dan alegría y otras veces, pues bueno, situaciones en las que deben de corregir algún que otro aspecto. Pero ahí yo no me meto, es el entrenador el que tiene que sacarle el rendimiento a sus jugadores y espero y deseo que vengamos con un triunfo. Un saludo cordial, mucha energía universal y cuídense.